Un, acción. Todo el mundo merece que le traten bien. Todo el mundo merece paz y libertad. No queremos ser personas fuera de esta sociedad. Cada día las desigualdades son más evidentes. Se define la homofobia como el rechazar a personas religiosas. ¡Basta! Basta de que me discriminen por ser islamista. ¡Basta! Basta de que me llamen terrorista. ¡Basta! Basta de que me mires como si fuera el despojo. ¡Basta! Basta de ser esclavos. Imagina un mundo donde alguien se enamore sin ver la religión. Imagina un mundo donde me cojan en el trabajo sin tener en cuenta mi religión. Imagina un mundo donde si ven a una persona de color se piense que no sea islamista. Ayudemos a la gente que sufre esta discriminación. Ayudemos gritando por las que no pueden gritar. Ayudemos a que no sean invisibles. ¡Exigimos! Exigimos que los gobiernos apliquen políticas para ayudar a este colectivo. ¡Exigimos! Exigimos la persecución activa de delitos de odio hacia las personas, que reciben este maltrato constante. ¡Exigimos! Exigimos que la sociedad coja concentración de este problema. ¡Esto no puede ser así!